y saludo a su amigo drifter con un video nuevo de net for spin limits para dispositivos móviles y hoy les traigo el día 7 vamos a culminar este día vamos a terminar esto quiero ver que por acá bueno yo creo que hay una pieza me puede servir vamos a ganar esto voy a utilizar los tickets que tengan este momento voy un poco retrasado ya se habrán dado cuenta bueno excelente veamos veamos qué dice esto aquí está la teniente hendrix listo y 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 ¡Gracias por ver! 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 Buena carrera también, me ha gustado Lo bueno que es bastante rápida Lo malo es que no se puede farmear mucho Me hubiera gustado poder farmear Un poco más, pero no Bueno amigos, quiero invitarlos a que se suscriban Al canal, si aún están suscritos Pueden suscribirse y van a Recibir toda la información De las actualizaciones, lo que vaya saliendo De lo que nos vayamos enterando Por ahí Se los voy a ir publicando Estaba agotando la batería Y ayer dejé cargando el móvil, no sé por qué No entiendo Bueno, ok Bueno Buenísimo Sahara El GT3 RS Aquel es muy rápido Y esta semana se usa el GT2 RS Me toca aún que terminar Amigos La semana de De Honor and Rebels Creo que voy a hacer eso Voy a hacer eso en lo que llevo al PR Al final de esto Vamos a ver Qué tal me va Vamos a ver Ya vean que ya tengo varios De los kits que necesito Así que me Creo que No me debería de costar Tanto terminar todo esto 781 Me hacen falta 6 puntitos de PR Voy a tratar de conseguirlo Lo más rápido Y regreso Amigos Vamos a seguir con esto Voy muy Muy atrasado Esto de la mudanza Me ha tenido Pero muy ocupado Y lo siento Lo siento de verdad Porque me gustaría tener La información mucho antes Pero no No he podido Ya les voy a ir contando Básicamente el setup Se queda donde Lo tenía Pero yo sí Definitivamente Me voy a Voy a tener que Ir a otro lugar Y bueno El setup se queda siempre En el mismo lugar Eso no se mueve Es por temas de ampliación Así que es bueno Es bueno Porque al final de cuentas Voy a tener más espacio Y ya les voy a contar Cambios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Excelente carrera Amigos Excelente carrera Me encanta Me encanta Lo bien que va Bueno Cada vez Está más complicado Esto Yo creo que la historia Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Y cada vez Que veo algo Siempre es algo bueno O siempre es un giro En la historia Así que ya quiero ver En qué va a acabar Todo esto Bueno Bien Y siempre con Rook Siempre con el escuadrón De Rook Vamos a ver Qué tal me va Siguiente carrera Carrera 9 Bueno Qué hermosos Esos autos Yo creo que Sí tienen el nivel Para ganarle a este Pero no lo hacen Pero no lo hacen No me ganan Bueno Y por lo menos Aquí los organizadores Que yo estoy del lado 100% de los organizadores Quieren acabar con la mafia Y con la policía Así que bien Yo los apoyo Al 100% ¡Suscríbete al canal! Buena carrera Bastante bien Bastante rápido el auto Yo creo que ya estoy cerca Del PR final Pero sé que me va a costar Sé que se va a poner difícil Ese PR Son 13 puntos Que me hacen falta Y me está costando Llegar a las A los puntos Que me pide Así que sí Es algo complicado Bueno Y no me ha salido Ni de broma El kit de motor El kit de motor Lo he estado buscando Y no me sale Ni de broma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos Buena carrera Excelente Excelente carrera Bueno Y como les digo La historia va bien La historia va bien Pero No sé en qué va a acabar No tengo ni la más mínima idea No sé Yo creo que esto Se va a romper todo Y la gente De La gente con la que En teoría Deberíamos estar peleando Van a terminar ganando amigos Bueno 787 No me sirve de nada Mejorar eso Y esta pieza igual Creo que tampoco Me va a servir de mucho Dado que aún Me hace falta bastante Pero tengo tiempo Tengo más Tengo casi un día Tengo casi un día Para poder remontar Para poder completar Y esto poderlo publicar El día de mañana Bueno Bien La radio siempre hablando Dando malas indicaciones Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vean Esto es como que hablándome a mí mismo Es lo que veo Es lo que entiendo ¡Bien! ¡Buena carrera! ¿Pieza de motor? ¿Me va a servir? ¿Me sirve? ¡Claro que sí! El Colisec tiene más perra que yo Pero no me va a ganar ni de broma Bueno, ya estamos cerca Cerca de terminar esto Faltan únicamente dos carreras ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, 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 ¿saben algo que queda? Creo que se va a venir la actualización de octubre La van a lanzar un poco retrasada Me imagino que la van a retrasar un poco Para que coincida con Halloween Y por ahí vaya el evento Vamos a ver qué pasa Vi que le hacía falta varios días al próximo evento Al evento del Aston Martin Así que creo que sí Vamos a tener un poco más de días Para poder ganar los autos Pero, lastimosamente La actualización va a estar retrasada Bueno Vean, yo creo que ya es parte Ah, interesante Interesante Bien, veamos Vamos a ver en qué termina Porque se está poniendo bastante interesante Ahora entendemos un poco más El contexto De qué tiene que ver Hendrix Con todo esto Vale, bien Bueno Creo que no va a hacer nada esta vez No sé Creo que se va a quedar con los brazos cruzados Bueno A dos carreras Por lo menos de subirles el día 7 Me gusta bastante lo que estoy viendo Me gusta ver lo que va Lo que no me gusta es que no me sale ese kit de motor Que es el último que me hace falta Vamos a ver si lo consigo Creo que sí Debería de conseguirse fácil Y ya Con esto Tengo Con esto tengo Me hacen falta varias piezas Voy a ver qué voy consiguiendo en el camino Y amigos Regreso cuando ya tenga esos dos Esos dos tickets Pues vamos a darle las últimas dos carreras Ese kit me va a ayudar Las últimas dos carreras del día 7 Y se viene Se viene La carrera final Que ya saben que la dejo para un video especial Y aún les debo el video del Camaro SS Ya se los voy a subir Se los prometo Ya en un par de días Se los subo Después de este Obviamente Aparece Bridget ¿Qué hace por acá? Ok Bueno Vean ¡Suscríbete al canal! Bueno Le hacen daño a Bridget Que así como ha sido un fastidio También nos ha ayudado amigos Bien Buena carrera Muy buena carrera la verdad Bueno Bueno Vamos a ver Se pone agresivo Se pone rudo todo esto Yo creo que sí Va a estar duro Va a estar Complicadito Veamos Veamos Última carrera Día 7 Y se viene la carrera final Amigos Vamos a ver En qué termina esto Ok Se han unido Se han unido Por lo que veo ¿Qué es lo que veo? Bueno amigos Hemos llegado al final Del día 7 Buena carrera El auto va Excelente La historia se pone mejor Pero se acaba Ahorita literalmente Se acaba Vean ¿Quién será la gente de Zenit? Es una chica Yo creo que Samantha Pero bueno No nos dice quién era al final Esta historia Creo que se va a acabar Ya ahorita Y Con la actualización De octubre Vamos a tener el desenlace Ya final Así que bueno amigos Quiero agradecerles a todos Gracias Por todo el apoyo Que le han dado al canal Muchísimas gracias Por estar presentes En los streams Gracias por apoyar Con un buen like Siempre se agradece Todo ese gran apoyo Que le han dado al canal Vamos creciendo De a poco Vamos creciendo Bastante bien Y bueno No me queda más Que verlos El día de mañana Con un nuevo video De Net for Speed Y espero llegar A este Al PR De este auto Al PR final Bastante fácil Aunque estoy a 13 puntos Del PR Pero vamos a ver Vamos a ver cuánto me lleva Para poderlo terminar a tiempo Gracias por ver Gracias por ver